Para todos los calentos, para todos los calentos, ¿ok? El elemento que se llama Rosa Bucco, que se ganaba la vida, el chucito haciendo triunfo. Aprende el aire con su vida, el rudo ha sido el frío, abrió la bruma de su fría, en este rojo cojueó, el vellón se rompe la boca, el rudo se rompe la boca, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!